Oferta millonaria es la que prepara Juan, Román, Riquelme y todo Boca por uno de los refuerzos que se viene buscando hace varios mercados de pases atrás. Y estamos hablando de Alan Velasco. Riquelme tiene pensado hacer una fuerte inversión, una oferta muy importante de lo numérico para el Dallas. Pero solo está a la espera del ok, del sí, de una persona en puntual, que te lo voy a estar contando en minutitos de quién se trata. Y si Boca recibe el ok, avanza y podría cerrarse la llegada de Velasco al Zeneise. Te cuento todos los detalles también. Información en relación a Cristian Medina y su salida de Boca en este mercado de pases. Porque un club del exterior llamó al Zeneise, llamó al propio Medina en los Juegos Olímpicos y va a enviar en las próximas horas una oferta por su pase. Y te cuento los detalles. Información de la práctica también relacionada a Cavani. Y si viaja o no a Mendoza. Información de Marcos Rojo. Se queda fuera ante Cruzeiro. Te cuento los detalles también. Y la lista de buena fe confirmada de Boca para los octavos. Todo eso en el video de hoy y mucho más. Antes vamos a ir con los me gusta. Si estás ahora viendo el video y sos hincha de Boca, déjame tu like, que no cuesta nada. Tenemos que llegar a los 2.000. Como meta, suscríbete, activá la campanita si sos nuevo o nueva en el canal. Y vamos con el video que está, como siempre, cargadísimo. ¡Vamos! Gente, les vengo a recomendar 1XB, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. Si les digo a todos ustedes que con su primer depósito pueden recibir un bono de bienvenida de hasta 300 dólares, piensan que es mentira, pero no. 1XB está ofreciendo este bono a todos los que vayan únicamente y se registren al link que está en la descripción y con mi código MUNDO10. Yo te recomiendo que apuestes a la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia del sábado por la fecha 10 de la Liga Profesional. Así que no sé qué esperás para ir al link que te dejo en la descripción del video, registrarte con mi código MUNDO10 y empezar a apostar. Papá de Dios, eso sí, siempre jugá con responsabilidad y tenés que ser sí o sí mayor de 18 años. ¡Vamos! Buenas noticias en Boca. Cavani se entrenó a la par y Lema lesionado. Boca se entrenó este jueves por la mañana en el predio de Seiza con el objetivo de continuar con la preparación para el partido del sábado contra Independiente Rivadavia Mendoza. Y mientras espera por la presencia de Nacho Miramón, que llegó al país el lunes para sumarse a préstamo por 18 meses, la gran novedad de la práctica de hoy es que Edinson Cavani trabajó a la par del plantel. Pero también hubo una mala noticia, y es que Cristian Lema se retiró lesionado. Primero, en relación al ex Lanús, la noticia es que no pudo terminar la práctica de fútbol y se tuvo que retirar ante la complicación de poder continuar. Desde Boca no emitieron ningún parte médico oficial sobre la lesión del central. Pero puertas adentro ya lo descartan para el próximo partido. Y está en duda para el duelo ante Cruzeiro el 15 de agosto. Lo que más llama la atención es la cantidad de molestias que se le están presentando al zaguero. Días atrás, se quedó afuera del partido ante Barracas. Este martes se entrenó normalmente y ayer se volvió a lesionar. Después, en relación a Edinson Cavani, a diferencia de los últimos días, el entrenamiento de ayer fue muy positivo para el mundo Boca. El uruguayo se entrenó a la par del grupo y no tuvo problemas una vez finalizada la práctica. El uruguayo, que está al límite desde lo físico, parecía que iba a perderse el viaje a Mendoza. El cuerpo técnico del Zeneice apuntaba a tenerlo prioritariamente para la serie ante Cruzeiro, cuyo partido de ida se disputará el 15 de agosto a la bombolera. Si bien todavía no hay indicios de un posible once de cara al encuentro, su presencia en la práctica hace pensar que conserva algunas posibilidades de meterse en la lista y sumar algunos minutos en el Malvinas-Argentinas. Última hora en Boca. Se confirmó la lesión de Rojo. Boca está trabajando de lleno en lo que será el partido frente a Cruzeiro, a quien enfrentará el próximo jueves 15 de agosto por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y ya se sabe que deberá hacerlo sin la presencia de un jugador fundamental para Diego Martínez. En lo que fue el partido frente a Banfield, donde el Zeneice golió por 3-0, Marcos Rojo sufrió una molestia muscular y abandonó el campo de juego en el entretiempo. Allí fue Nicolás Figal quien ocupó su lugar. Y si bien desde el cuerpo técnico azul y oro no iban a someterlo a estudios porque se trataba de una contractura muscular, según lo explicado en conferencia de prensa por Diego Martínez, en las últimas horas se confirmó la nueva lesión del ex Manchester United. Augusto César confirmó la noticia en Ispien y dio detalles de la molestia del central, confirmando también la posibilidad de que Anselmino sea su reemplazante ante Cruzeiro. Mirá. Anselmino va a ser titular. No sé si ya el fin de semana, pero muchas chances en la serie con Cruzeiro de que Anselmino sea el primer marcador central. ¿Con quién? Bueno, hoy Rojo no fue al entrenamiento. Rojo tiene un tema personal, así me lo definieron, e igualmente se viene recuperando una molestia. Yo conté al mediodía en el programa de Mariano. Rojo se hizo estudios durante el fin de semana. No hay parte médico. Después me decís cuánto se estuvo y en cuánto faltó, Rojo, porque esa es la pena para vos. Sí, lamentablemente. Es muy importante el jugador. Sí, no hay lesión. Me llamó la atención que el propio Martínez en la conferencia, cuando le preguntaron, lo puso en duda hasta para Cruzeiro. Entonces... ¿Y Anselmino con Cruzeiro? Y yo creo que Anselmino sí. Si bien no está descartado al 100% para el primer partido frente a los brasileños, después de la charla que hubo entre el técnico y el jugador, muy probablemente Martínez decide inclinarse por el juvenil Seraíce en lugar de Rojo para la ida en la bombonera. Confirmado. Los cinco cambios que hizo Martínez en la lista para los octavos. Después de lo que fue el error administrativo para afrontar los dieciséisavos de final de la Copa Sudamericana, donde Boca superó a Independiente del Valle, ahora los dirigentes realizaron las modificaciones en la lista de Buena Fe y las presentaron en Conmebol. Esta vez, en tiempo y forma. El reglamento de Conmebol era claro y sentenciaba que tanto para la llave en la que derrotaron a los ecuatorianos y para ahora enfrentarse a Cruzeiro, solamente se podían hacer cinco cambios en la lista. Si los primeros refuerzos que llegaron en este mercado, Milton Jiménez, Gary Medel, Brian Aguirre y Tomás Belmonte, hubiesen sido inscriptos anteriormente, ahora solamente podría haber realizado una sola modificación. En este caso, Diego Martínez ya tomó la decisión final en relación a la lista y decidió relegar a Nacho Miramón para lo que será la serie ante los brasileños, ya que todavía no llegaron los papeles por parte del Lille y no pudo firmar el contrato ni tampoco entrenarse con el plantel. De esta manera, el sexto refuerzo del mercado para Boca y también los siguientes que incorpora el Ceneice podrán ser inscriptos y podrán jugar a partir de los cuartos de final, siempre y cuando Boca obtenga la clasificación. Los jugadores que salieron de la nómina fueron Luca Langoni, Darío Benedetto, Ezequiel Bullaude, Román Rodríguez y Jormán Campuzano. Mientras que Aaron Anselmino finalmente no volverá a ocupar un lugar y permanecerá en la lista. Y la buena noticia para todo Boca es que no perdieron un lugar en la lista y pudieron anotar a todos los refuerzos, menos a Miramón. Bomba en Boca, el club que quiere a Medina. ¿Puede irse? Cristian Medina es una de las grandes joyas de Boca que la dirigencia pretendía vender en este mercado de pases. Y es que durante el 2024 y la pasada temporada, el volante demostró un gran nivel en el club. Esto hizo que varios equipos lo tengan en su radar y ahora se confirmó que un club del exterior avanzó mucho por su incorporación. Algo que encendió las alarmas en todo el mundo Boca. Antes de que arranque el mercado de pases, los dirigentes del Ceneice confirmaban puertas adentro que un jugador a vender en este mercado era justamente Medina. Ya que fueron muchos los clubes que llamaron al Ceneice consultando por su pase y más sabiendo que el jugador buscaba salir en este mercado. Sin embargo, nunca llegó ni una oferta formal a Boca por su pase. Ni tampoco el propio volante trajo una oferta para que Boca negocie su salida. Pero ahora sobre la recta final del mercado, se confirmó la información de que el Fenerbahce de Turquía, que tiene a José Mauriño como flamante entrenador del club turco, es el candidato principal a quedarse con Medina. Según se confirmó en el día de ayer por la noche, el Fenerbahce se contactó personalmente días atrás con Medina durante su estadía en los Juegos Olímpicos y le confirmó al futbolista la intención del club turco de comprar su ficha. Ahora, más allá de que su salida sería un golpe duro para todo Boca, su posible venta estaba en los planes de Juan Román Riquelmi y compañía. Sin embargo, la dirigencia solo lo dejará ir si la oferta se acerca a su cláusula de rescisión, tasada en 20 millones de dólares. En las próximas horas podría llegar a Boca una oferta formal por el pase de Medina, y no se descarta que sea por la cláusula. El jugador tiene la intención de irse y dar el salto en este mercado, y su salida no sería una sorpresa. ¿Y vos, ante la salida de Eki y sabiendo que Medina es un jugador clave, ¿aceptarías venderlo en este mercado por 20 millones de dólares? Deja nuestra opinión, como siempre, en los comentarios. Atención Boca, Briasco, a un paso de irse a su nuevo club. Norberto Briasco no forma parte de los planes de Diego Martínez para este segundo semestre. En lo que va del 2024 al extremo, tan solo disputó seis partidos en Boca, y desde que arrancó el mercado de pases, el ex huracán busca un nuevo destino. Y ahora, sabiendo cuál es su situación y las ganas que tiene de salir en el mercado, un club de Argentina lo quiere en este mercado de pases y avanzó formalmente por él. Y está muy cerca de cerrarse la transferencia. Y a continuación, te cuento todos los detalles. Gimnasia de la Plata es el equipo que está interesado en contar con Briasco. La información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, quien confirmó en su cuenta de Twitter que están avanzadas las negociaciones entre el Ceneice y el Lobo para que sea transferido. En estos momentos están resolviendo algunos detalles para que se concrete su llegada del Beto a la Plata y son horas claves para que se confirme la operación. A priori, la salida del extremo sería por un préstamo de un año con la inclusión de una opción de compra, cuyo monto no se hizo oficial. El jugador también fue sondeado por Independiente días atrás, pero el rojo no avanzó por su incorporación, ya que Boca solo lo quería vender y no darlo a préstamo a un club que es clásico del Ceneice. Por ende, llegó la oferta de Gimnasia que convenció al jugador y también a Boca. Y en las próximas horas se haría oficial y Briasco dejaría de ser jugador de la institución, por lo menos unos cuantos meses y no de forma definitiva. Rompe el mercado, Boca y una oferta millonaria por Alan Velasco. Juan Román Riquelme no se detiene en el mercado de pases y va en búsqueda de un volante ofensivo. Y en el día de ayer se confirmó que Alan Velasco es el nombre elegido del presidente de Boca para avanzar en las próximas horas por su incorporación. El nombre de Velasco ya fue buscado por Riquelme en este mercado de pases y ya desde hace un tiempo se habían enfriado las charlas entre Boca y el Dallas por el talentoso volante. Sin embargo, ahora se retomaron las conversaciones y el club de la MLS dejó en claro cuánto piden por su salida. Y desde Boca estarían dispuestos a hacer una importante inversión económica por el exindependiente, con una de las ofertas más altas en lo que va de la gestión. La información fue confirmada por el periodista Martín Arevalo, quien a través de su cuenta de Twitter informó que su venta solo se concretaría por la cifra de los 7 millones de dólares. Claro está que este número parece imposible para la economía del fútbol argentino, pero aún así Riquelme está interesado en él. Al comienzo del mercado, la dirigencia de Boca llamó al Dallas y recibieron la misma respuesta. Sin embargo, nunca se avanzó formalmente ya que el precio era muy elevado. Pero ahora, sabiendo la cantidad de plata que recaudó Boca en el mercado, Riquelme tiene decidido hacer esta inversión. Pero en medio de la negociación aparece un detalle no menor. Velasco está en la recta final de la recuperación de una rotura de ligamentos y por eso desde el Consejo de Fútbol primero consultaron con el médico del club, Juan Pablo Batista, para saber qué tanto riesgo tiene la contratación. Batista, además de ser el médico de cabecera de Boca hace años, es especialista en rodillas y fue quien intervino quirúrgicamente al jugador que quiere el Ceneice en noviembre del 2023. La intención es saber cómo viene su recuperación y cuándo podría estar disponible. Si el médico da el ok, Boca envía al Dallas una oferta que ronde los 7 millones para quedarse con Velasco. El jugador dio el sí para llegar y quiere jugar en Boca en este mercado. Y si todo sale bien, se podría convertir en el séptimo refuerzo del Ceneice que viene buscando hace rato en este mercado de pases. Y bueno gente, hasta acá otro video nuevo en el canal. A estar muy atentos, como siempre digo, en el día a día del mundo Boca, del canal, en relación a todos estos temas. Principalmente, tema Alan Velasco, que hoy parece ser el nombre que está en Boca de todos porque el Ceneice va a hacer una oferta y podría transformarse en un nuevo refuerzo del club. Te lo vamos a estar informando obviamente en el día de mañana. Atención también al tema de Matías Galarza. Nosotros somos muy optimistas en relación a esa negociación. Y yo creo que en el día de mañana o pasado como mucho, podemos tener novedades. Antes de que nos vayamos, de que cerremos el video, les prometo una información exclusiva para el video de mañana. Boca preguntó nuevamente, se los vendo en este título, Boca preguntó nuevamente por un central argentino. No digo más. Mañana les cuento todos los detalles en el video de mañana. Los esperamos a todos. Si todavía no lo hiciste, déjame tu like, déjame tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte de nada y activar la campanita. Compartilo con tus amigos de Boca. Comenta lo que quieras que los voy a estar leyendo a todos y a todas. Y gente, será hasta mañana con un nuevo video con más info del mundo de Boca. Chau, chau, gente. Chau, 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 chau. Gracias.